¿Qué es el concepto de farmacología? Es parte de las ciencias biomédicas que estudia las propiedades de los fármacos o medicamentos y sus acciones sobre el organismo. Y la primera diferenciación que vamos a hacer es el concepto entre lo que es un fármaco, como menciono acá, un medicamento y una droga. Si bien en la práctica diaria, si uno estuviera trabajando, fármaco, droga y medicamento suelen usarse como un sinónimo. Pero a ciencia cierta no es lo mismo. Tienen diferencias entre cada uno de estos conceptos. Y acá tenemos el primer concepto, fármaco. Fármaco dice que es cualquier sustancia química que interactúa con el organismo y produce una modificación dentro del organismo. Ahora, lo que no sabemos es si esa modificación es beneficiosa o tóxica. Vamos de nuevo, ¿no? Cualquier compuesto químico que produzca una modificación en el organismo, que produzca un efecto, una acción dentro del organismo, se denomina fármaco. Ahora, los fármacos, esa acción puede ser beneficiosa o no. Cuando la acción es beneficiosa, decimos que estamos en presencia de un medicamento. Entonces, un medicamento es un fármaco que tiene efectos beneficiosos. Vamos a ir al concepto de medicamento. Un medicamento es una sustancia de composición química que se va a usar tanto para diagnóstico, tratamiento, prevención o tratamiento de síntomas patológicos y que va a interactuar con el organismo y va a producir una modificación. Como bien dice acá, un fármaco es con fines médicos, ¿no? Un medicamento es un fármaco con fines médicos. Y después tenemos el tercer concepto que es droga. ¿Qué es una droga? Y acá tenemos dos formas de mirar el concepto de droga. Por un lado, el concepto más social que tenemos y que es un compuesto, una sustancia química, de consumo ilícito. No está aprobada legalmente su consumo. Y que en general no tiene una dosificación como los medicamentos que están aprobados. Las drogas estas, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que es una droga bastante nombrada. Es un compuesto químico en el cual no está... Es ilícito consumirlo, no es legal. Y en general todas las drogas producen dependencia psíquica o física. Producen alteración del sistema nervioso central y dependencia. Con lo cual estas drogas no están autorizadas o legalizadas para el consumo. Y hay otro, otro concepto de droga, que es muy similar a la de fármaco. Droga es el compuesto final, el compuesto activo de un medicamento. Entonces, en la práctica diaria puede usarse en general como sinónimo, ¿no? Monodroga. ¿Qué monodroga tiene? ¿Qué monodroga? ¿Cuál es el principio activo que tiene? Es decir que ahí tenemos otra forma de mirar el concepto de droga. Pero desde el punto de vista de la materia, nosotros vamos a considerar, como dijimos, un fármaco, algo que produce una acción en el organismo, que puede ser beneficiosa o no. Un medicamento es los fármacos que producen beneficios y que se han usado para diagnóstico, tratamiento, prevención y síntomas. Y una droga son sustancias de consumo no legal ilícito. Los nombres de los medicamentos. Los medicamentos tienen varias formas de nombrarse. Un nombre farmacológico, un nombre genérico y un nombre comercial, por lo menos. El nombre farmacológico, el nombre farmacológico es la fórmula química. Es cómo se escribe un medicamento con una fórmula química. En general, es el menú usado en lo asistencial, con los pacientes, con las personas, ¿no? Las personas enfermas. Es el menú usado. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula química que dice C9H8O4. Esta fórmula que vemos aquí, esta fórmula, es la fórmula química del ácido acetil salicídico. El ácido acetil salicídico es el nombre genérico más conocido, más fácil de recordar, ácido acetil salicídico, y que se conoce en el mundo con este nombre. Y el nombre comercial es el nombre de fantasía que le ponen a este producto, al ácido acetil salicídico. En este caso, aspirina, vayaspirina, geniol. Es decir que nosotros tenemos un nombre comercial, que es un nombre de fantasía que lo pone el laboratorio. Para un mismo compuesto genérico, para un mismo compuesto químico, puede tener varios nombres. Por ejemplo, ibuprofeno, ese es el nombre genérico. Ahora puedo tener, puede llamarse actrón, ¿no? Actrón es un ibuprofeno, son los dos nombres comerciales, y para un mismo producto genérico. Vamos a ver, otro tema que vamos a ver, es el origen de los medicamentos, origen de los fármacos. El origen de los medicamentos puede ser de origen vegetal, mineral, animal, sintéticas, o de biogenética o bioingeniería. Los primeros medicamentos fueron de origen vegetal. Los primeros productos químicos fueron obtenidos de los vegetales, de la naturaleza. Ya sea de las hojas, de las raíces, del tallo, de la resina. Hacían un corte en el tallo y empieza el vegetal, empieza a segregar un producto que se llama resina, y lo usaban como medicamento. Ya sea que muchas veces las hojas las hierven y hacen infusiones como medicamento, o las muelen, o distintas formas de preparar estos medicamentos de origen vegetal. Hoy se siguen usando. La belladona, los opiáceos, son como la profina, la quinina. Después tenemos los de origen mineral. Los de origen mineral son compuestos químicos que se encuentran en la naturaleza y se usan con fines terapéuticos. Por ejemplo, el litio, el magnesio, el hierro. Todos estos medicamentos son minerales. Los encontramos así en la naturaleza. Después de origen animal. Acá los de origen animal, históricamente, se han usado de distintas maneras. O sea, algunas no muy probadas. Por ejemplo, en beber la sangre del toro, dice que se consideraba que fortalecía, ¿no? Y así sucesivamente. O las pezuñas de la vaca o de algún animal, también, y etc. Esto no está muy bien probado. Lo que sí está probado es que se pueden obtener de los animales, durante mucho tiempo se obtuvo, por ejemplo, la insulina. La insulina bovina o porcina se obtenía de los animales. Entonces, como el páncreas del chancho produce insulina, se sacaba esa insulina, se purificaba y se administraba en las personas. Si está probado y se hizo, hasta hace muy poco. Hoy esto casi no se hace porque todas las insulinas son de origen humano. Después tenemos los medicamentos sintéticos, drogas sintéticas. Son aquellos que no se encuentran, que no los voy a encontrar en la naturaleza, sino que son hechos en laboratorio. Por ejemplo, tomo una molécula de esto, más una molécula de esto, más un compuesto de acá, y en el laboratorio formo un compuesto nuevo que no está en la naturaleza, por eso son sintéticos, que no está en la naturaleza, y que ese compuesto lo uso como fines benéficos, con fines medicamentosos. Por ejemplo, muchos antibióticos, la penicilina, la moxicilina, semisintética, que tienen una parte natural y una parte en laboratorio. Y por último, la de biogenético y bioingeniería, en los cuales se toman algunas células, en general bacterias, se les modifica el ADN, se les coloca ADN humano, por ejemplo, de la insulina, y esa célula, esa bacteria, o células cultivadas del páncreas, empiezan a fabricar insulina. Y como el ADN que le puse es ADN humano, la insulina que fabrican es humana. A partir de ahí, todas las insulinas son humanas. Ahora vamos a ver qué acción tienen estos medicamentos. En general, lo que hacen los medicamentos es estimular algo que ya teníamos, o inhibir algo que ya teníamos. Vamos a suponer, ¿no? La producción de saliva. La producción de saliva es un proceso fisiológico. Resulta que yo tengo medicamentos que aumentan la producción de saliva o disminuyen o frenan la producción de saliva. Ahora, las glándulas salivales van a fabricar saliva, es su función. Yo no hay ningún medicamento que haga que las glándulas salivales hagan otra cosa. Fabriquen otra cosa que no sea eso. Y así con toda la célula del organismo. Lo que hacen los medicamentos, van a determinadas células, hacen que produzcan más de lo que ya saben hacer o menos de lo que ya saben hacer. Los medicamentos tienen una acción farmacológica, el cambio que producen dentro del tejido del organismo. Y este cambio puede ser en aumento, aumentando la función o disminuyendo la función. Y por otro lado, tenemos el efecto. El efecto farmacológico. Es muy parecido. Acción farmacológica y efecto farmacológico es muy parecido. El efecto es lo que yo puedo medir. El efecto es lo que yo puedo ver en el paciente. ¿Qué es lo que produce el medicamento? Por ejemplo, el medicamento es un antitérmico. ¿Por qué? Porque modifica, actúa en el centro de la regulación de la temperatura. Eso es un medicamento. Ahora, lo que yo voy a medir, el efecto es disminución de la temperatura. Lo que yo mido, de 38 se va a 36. Ese es el efecto. La disminución de la temperatura que es lo que yo estoy viendo y puedo medir. Los antihipertensivos igual. Los inhibidores de la enzima convertidora de la geotensina inhiben la enzima convertidora. Hoy que está muy de boga con esto del coronavirus. Ahora, el efecto va a ser que la presión arterial baje. Entonces, una cosa es la acción farmacológica y otra el efecto. Está muy ligado. Así tenemos varios efectos farmacológicos. El efecto terapéutico es el efecto que estoy buscando. El efecto deseado, el efecto buscado de un medicamento. El efecto en el cual va a producir algo beneficioso para la persona. Es el efecto terapéutico. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el efecto terapéutico? No sé, de la metoclopramida. Y el efecto terapéutico es que disminuye las náuseas y los vómitos. Ese es el efecto deseado. Y ahora tenemos efectos que son no deseados, que son efectos que no están buscados como efecto terapéutico. Ya sea, colaterales, adversos, secundarios. Son efectos que en general son molestos, por ejemplo, la diarrea. Y en algunos casos estos efectos colaterales, adversos, principalmente los adversos, pueden ser leves, moderados o graves. Inclusive pueden llegar a producir la muerte de la persona. También tenemos el efecto tóxico, teratogénico y carcinogénico. El efecto tóxico es el efecto en el cual produce daño. Es un efecto en el cual produce daño en general ligado a la dosis. Hay una dosis, como vamos a ver más adelante, cuando veamos dosis, hay una dosis que es la dosis tóxica y en el cual ya no produce el efecto terapéutico. Ya deja de tener un efecto terapéutico y tiene un efecto tóxico en el cual puede producir un daño ya sea transitorio o permanente. Y en general este efecto tóxico está ligado a la dosis. A mayor dosis llega un momento que la dosis está en alta pasa a la dosis máxima y pasa a tener efecto tóxico. El efecto terapéutico tiene que ver con la posibilidad que tienen algunos medicamentos de producir malformaciones en el feto. Esto es en la mujer embarazada. No le produce nada a la mujer embarazada sino al feto. Mayormente en los tres primeros meses de vida de gestación. entonces cuando una persona está embarazada en los primeros tres meses no puede tomar cualquier medicamento porque muchos de esos medicamentos alteran embrionariamente al feto y producen malformaciones. Y después tenemos el efecto carcinogénico. El efecto carcinogénico es la posibilidad que tienen algunos medicamentos de hacer una replicación anárquica un crecimiento anárquico de la célula y esto se denomina cáncer. Muchos medicamentos tomados en forma crónica producen cáncer. Entonces acá hay por eso muchos medicamentos se toman uno o dos meses se descansan por ejemplo los que bajan el colesterol. Es costo-beneficio es más beneficio lo que ayuda a bajar el colesterol en disminución del infarto por ejemplo en la gran población que lo que produce cáncer. Y si es tomado si es administrado los medicamentos según la indicación la posibilidad de tener esta reproducción anárquica baja muchísimo. Vamos a ver ahora las respuestas anormales. ¿Cómo responde un organismo a respuestas anormales? Una respuesta no habitual una respuesta no esperada son respuestas anormales. Y acá tenemos tolerancia la tolerancia es la resistencia que algunas personas hacen a los medicamentos a dosis usuales. Vamos a suponer todos cuando tomamos 600 miligramos de ibuprofeno a todos nos baja la temperatura o nos disminuye el dolor. Hay personas que desarrollan tolerancia es decir que van tomando esa dosis al principio bien y después ya no les hace nada y eso están desarrollando tolerancia o ya la tenían de antes pueden estar condicionados genéticamente es decir que puede tener algo ya propio de su genética que hace que el medicamento no le haga absolutamente nada. Esto es tolerancia la resistencia anormal a producir el efecto farmacológico esto sería tolerancia. Después tenemos la hipersensibilidad la hipersensibilidad es lo que nosotros llamamos habitualmente alergia. La hipersensibilidad está mediada por una inmunoglobulina en general también condicionada genéticamente es decir que si los padres de alguno de ustedes eran alérgicos a la penicilina es muy probable que ustedes también sean alérgicos a la penicilina esto es condicionado genéticamente previo en general debe haber un periodo de sensibilización idiosincrasia todo lo que es idiosincrasia tiene que ver con características propias de la persona no sabemos por qué esto en general está condicionado también genéticamente a dosis usuales no le hace nada o a dosis usuales tiene necesita una dosis mucho más baja porque a dosis usuales produce el efecto ya casi el efecto de dosis máxima muchas personas ¿por qué? y no sabemos por idiosincrasia por algo propio del paciente la idiosincrasia tiene que ver con esto con características propias del paciente que puede ser por tener insensibilidad es decir que no responde a una alta dosis o demasiada sensibilidad en el cual responde rápidamente a bajas dosis vamos a suponer todos conocen el alprasolam seguramente el alprasolam es un medicamento que produce hipnosis que ayuda a que aparezca el sueño ¿no? y generan la dosis 0,5 miligramos hay personas que tienen idiosincrasia y que toman 0,5 y duermen 5 días seguidos y con tomar la mitad la mitad de la dosis o sea 0,25 la mitad de la dosis con eso ya duermen 12 horas seguidas y vos decís pero ¿cómo puede ser? y es algo de idiosincrasia es muy sensible a los medicamentos hipnóticos bien vamos a hablar un poco de hipersensibilidad voy a parar esto un segundito dice que la hipersensibilidad está mediada por inmunoglobulinas hay personas que cuando les doy un medicamento el organismo lo desconoce totalmente dice esto es algo extraño esto es algo que me va a hacer mal y desarrolla anticuerpos desarrolla inmunoglobulinas y atacan a ese medicamento lo atacan porque piensan que es algo perjudicial esto está muy bien porque el organismo nuestro ataca permanentemente a los gérmenes cuando le doy un medicamento por ejemplo la penicilina le doy la penicilina la persona en algunas personas las que tienen este este condicionamiento genético esto que ya lo heredaron el organismo dice este medicamento esto que me están ingresando es algo perjudicial y desarrolla inmunoglobulina desarrolla anticuerpos contra eso la primera eso se llama sensibilización la segunda vez que le doy penicilina ya están los anticuerpos listos y hace una descarga muy abrupta tan aguda que es lo que habitualmente denominamos reacción alérgica la reacción alérgica es esto es la descarga del organismo en forma muy aguda que en vez de ser beneficiosa termina siendo perjudicial una persona que es alérgica al polen lo único que está haciendo su organismo está desconoce al polen y desarrolla mecanismos para defenderse del polen y es lo que habitualmente tenemos como alergia por ejemplo cuando esto sucede muy grave se denomina anafilaxia y la anafilaxia es grave porque el paciente si yo no lo trato se muere si a una persona le doy un medicamento en el cual tiene hipersensibilidad y la persona ha tenido un periodo de sensibilización le va a producir todo un edema en la cara habrán visto cuando hay reacciones alérgicas se le dematiza la cara los brazos y eso pasa internamente se dematiza la glotis la traque y la persona se ahoga y puede morirse tipos de tratamiento tenemos el tratamiento profiláctico el tratamiento etiológico el tratamiento sintomático y el tratamiento de reemplazo el tratamiento profiláctico es el tratamiento que se hace para prevenir una enfermedad ¿cuál es el caso más típico de esto? a ver ¿cuál es el caso más típico? de medicamentos que previenen enfermedades vacunas las vacunas las vacunas es el tipo de tratamiento característico profiláctico en el cual la persona no está enferma le doy un medicamento para que no se enferme sería lo ideal ¿no? que exista tratamiento profiláctico para todas las enfermedades hoy estamos buscando el tratamiento profiláctico del coronavirus a través de la vacuna no es el preservativo porque esto ya me lo pusieron varias veces en varios exámenes porque dice profiláctico ah preservativo dicen un preservativo ¿para qué se usa un preservativo? una enfermedad claro ¿pero es una sustancia química? no no como dijimos es una barrera es una barrera bien entonces es una barrera y como dijimos que un medicamento es una sustancia química los preservativos los condones preservativos profilácticos como quieran llamarle no son medicamentos y tampoco previenen el embarazo ¿por qué no previenen el embarazo? porque el embarazo no va a inhibir nada en el cuerpo el embarazo no es una enfermedad entonces yo no puedo considerar que es un tratamiento el preservativo no es un tratamiento bueno sigamos tratamiento etiológico el tratamiento etiológico es el tratamiento que va a la causa a la gente etiológica a lo que está produciendo la enfermedad por ejemplo lo más clásico es por ejemplo los antibióticos ¿no? la etiología de la infección es un germen y le voy a dar un antibiótico que va a ir a actuar en la gente en la causa que es el germen lo va a destruir lo va a matar el germen tratamiento sintomático por ejemplo ahora en el coronavirus las personas tienen fiebre 38 de temperatura ¿no? ahora yo le doy paracetamol ¿el paracetamol cura la enfermedad? no lo único que hace es un tratamiento de síntomas estoy tratando los síntomas ¿no? una persona tiene dolor o se se golpeó la rodilla y tiene dolor y toma un analgésico ¿el analgésico es el tratamiento? no lo que estoy tratando es el síntoma el dolor o la fiebre o las náuseas y por último el tratamiento de reemplazo el tratamiento de reemplazo es cuando el organismo no está produciendo una sustancia que tiene que producir fisiológicamente tiene que producir dejó de producirla entra en lo que es la enfermedad y yo le doy en forma exógena en forma externa le doy un medicamento que va a reemplazar eso que el organismo no está produciendo por ejemplo el caso más típico es la insulina los diabéticos dejan de producir insulina que es algo que produce fisiológicamente y se lo doy externamente le doy la insulina externamente cuando dejo de darle la insulina cuando yo corto el tratamiento de este reemplazo vuelve a aparecer la enfermedad es decir que no es que estoy haciendo un tratamiento que va a curar la enfermedad estoy reemplazando algo que el organismo dejó de producir y que fisiológicamente lo producía por ejemplo la insulina por ejemplo lo que dijo la compañera recién la T4 que tiene que ver con las hormonas tiroideas cuando deja de producir la tiroide deja de producir hormonas se las doy externamente por ejemplo hormonas los estrógenos en algunas mujeres que tienen menospausia jóvenes ahora vamos a ver interacción farmacológica no la acción la interacción y la interacción para que haya interacción tiene que haber dos medicamentos que se administren conjuntamente a la misma persona cuando yo administro dos o más medicamentos en forma conjunta puede haber interacción y la interacción es que un medicamento actúa sobre otro ya sea aumentando el efecto o disminuyendo el efecto cuando aumenta el efecto decimos que hay sinergismo cuando disminuye el efecto decimos que hay antagonismo vamos a ver el caso de la heparina la heparina la heparina es un anticoagulante un anticoagulante que evita la coagulación porque en determinadas patologías cuando la coagulación está aumentada produce micro coagul y puede producir una trombosis pulmonar infarto entonces para evitar esto se da heparina la heparina disminuye la coagulación ahora cuando vamos a suponer que eso es didáctico no es real lo que voy a decir no es real es didáctico es para explicar el efecto vamos a suponer que la heparina tiene un efecto de 10 10 de anticoagulación y le voy a dar un medicamento que es el ácido acetil salicílico que es la aspirina la aspirina es un antiagregante plaquetario aparte de ser angésico antiinflamatorio es un antiagregante plaquetario es decir que también disminuye la coagulación y vamos a poner que la aspirina tiene una anticoagulación de 5 cuando yo doy heparina y aspirina junta se suma el efecto de uno al otro y voy a tener la anticoagulación no va a ser de 10 de la de la de la heparina no va a ser de 10 sino va a ser de 15 porque se le suma el efecto del otro medicamento esto es muy importante hay muchos medicamentos que uno hace que el otro actúe más con los analgésicos también suelen pasar con muchos medicamentos suelen pasar que doy uno y el otro se suma a ese efecto y hace que tenga que el efecto sea mayor y esto se denomina sinergía y a veces un medicamento frena la acción del otro siguiendo con el caso de la heparina cuando yo le doy vitamina K la vitamina K si la heparina tenía 10 defectos de anticoagulación y le doy vitamina K no va a tener 10 va a tener 7 porque la vitamina K disminuye el efecto de la heparina y esto es un efecto antagónico entonces las interacciones farmacológicas para que se den hay determinados requisitos primero que tiene que haber en la misma persona dos o más medicamentos un solo medicamento solo no produce interacción para que hay interacción tiene que haber dos o más medicamentos darlos a la misma persona en forma conjunta en un mismo tratamiento primera condición y la segunda condición es que tienen que tener en la composición química algún parecido para que uno potencie la acción del otro o disminuya la acción del otro medicamento cuando potencia cuando el efecto es mayor se denomina sinergismo sinérgico y cuando el efecto es menor es antagonismo o antagonista por ejemplo la morfina para los medicamentos opiáceos como la morfina hay un antagonista si yo a una persona le di una dosis de más de morfina le puedo dar un antagonista que es la naloxona la naloxona frena el efecto de la morfina la dosis la dosis es la cantidad de medicamento que le voy a dar a una persona en una toma es la cantidad de medicamento ya sea medida en miligramos en volumen en unidades internacionales en mil equivalentes pero es la cantidad de ese medicamento medida en distintas formas que le voy a dar a una persona en una toma eso es dosis y tenemos una dosis terapéutica la dosis terapéutica es la dosis necesaria para producir el efecto deseado es una dosis terapéutica y después tenemos una dosis máxima la dosis máxima es la mayor cantidad del medicamento que le puede dar a una persona antes de que pase a ser dosis tóxica la dosis máxima del medicamento X cualquier medicamento de dosis máxima son un gramo cuando paso de un gramo ya deja de ser una dosis máxima y pasa a ser una dosis tóxica la dosis máxima sigue siendo dosis terapéutica las dosis terapéuticas buscan un efecto deseado entonces las dosis máximas cuando yo dejo de tener el efecto terapéutico en dosis paso al efecto tóxico el efecto tóxico es el efecto perjudicial para la persona la dosis tóxica produce un perjuicio a la persona que puede ser transitorio permanente inclusive la muerte cuando produce la muerte se denomina dosis letal y acá tenemos dosis terapéutica dosis máxima dosis tóxica y dosis letal dosis terapéutica a la dosis necesaria para hacer el tratamiento el efecto deseado dosis máxima es la mayor cantidad de medicamentos ya sea medida en miligramos mililitros en unidad internacional en miliequivalente la mayor dosis medida en cualquiera de esa forma la mayor dosis que todavía conserva efecto terapéutico cuando la dosis es mayor pasa a ser tóxica la dosis tóxica produce un daño es perjudicial produce un daño y este daño puede ser transitorio o permanente cuando inclusive la muerte cuando produce la muerte ya no es una dosis tóxica sino es una dosis letal la dosis letal es la dosis que produce la muerte en la persona y aquí vamos a hablar de dosis mínima efectiva la dosis mínima efectiva es la menor cantidad de un medicamento que produce el efecto deseado por lo menos en el 50% de la población farmacocinética y farmacodinamia vamos a ver la clase que viene Dios mediante nos vemos el miércoles que viene bueno nos vemos buena semana buen fin de semana hasta el próximo nos vemos